Pero creo que va a ti a Roger Martínez No, va a Roger Martínez Va Roger, va Roger, va Roger, va Roger, va Roger ¡Gol de la América! ¡Gol de Roger Martínez! Bien colocado, se abrió la barrera Se abrió la barrera y por ahí entró el balón ¡Bien, Roger! ¡Buen gol de Roger Martínez! ¡Buen gol de la América papá! ¡Bien, bien Roger!